Soy quien corre, pero no por mi vida. Soy el salto, el disparo, la abrazada que me acerca a un nuevo mundo. Soy la habitación llena de amigos, la multitud llena de emoción. Yo soy tú y juntos cambiamos el mundo. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Bueno, pues hoy realmente me da muchísimo gusto recibir también en este estudio de Canal 44 al doctor Luis Arturo Rubalcaba del Instituto Mexicano de Infertilidad. Pues yo diría que de fertilidad. Debería ser fertilidad, tiene razón. Porque la verdad, el trabajo que ustedes hacen, se lo decía antes de entrar al aire, es maravilloso, es devolverles la esperanza, la ilusión a miles de mujeres de poder convertirse en madres, que no es cualquier cosa. Así es. Doctor, bienvenido, gracias. Tanto gusto y gracias por la invitación. No, al contrario. Doctor, tenemos aquí entre las preguntas hablar sobre el programa Bebé en Casa. ¿Qué nos puede decir en términos generales antes de entrarle a otros temas también de mayor profundidad? Bueno, es un programa que está elaborando una empresa que se llama Ferrin, que tiene a bien en apoyar desde el punto de vista medicamentos para atenuar un poquito los costos en aquellas parejas que tienen que ir a fecundación in vitro principalmente. De repente a técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, como se puede decir, que es la inseminación. Pero generalmente es para técnicas de alta complejidad, que es la fecundación in vitro. Y además debo decirte que tiene un programa muy interesante, que es la preservación de la fertilidad. Como bien habíamos platicado, cada vez más vemos mujeres y hombres sobrevivientes del cáncer con excelentes tratamientos hoy por hoy de los oncólogos en materia de quimioterapia, de radioterapia, que permite sanar su problema prácticamente 100% en cuestión de salud, pero que desgraciadamente estas entidades, estos tratamientos pueden afectar irreversiblemente la función reproductiva. Entonces hoy por hoy estamos tratando de popularizar todas estas estrategias que tenemos en México, que dicho sea de paso y con mucha humildad, México va a la vanguardia en Latinoamérica en términos de congelación de óvulos, en términos de trasplante de ovario, en términos de maduración in vitro de óvulos. Tenemos todas las herramientas para que inmediatamente podamos preservar la fertilidad de nuestros pacientes sin diferir los tratamientos oncológicos, porque evidentemente lo que queremos es que primero el paciente sane en términos de salud reproductiva. Claro, para ir un poco por partes, doctor, cuando hablamos de cáncer en la mujer, particularmente el cáncer de mama, que es digamos uno de los de mayor índice, regularmente pensamos en eso, nos centramos, nos enfocamos en esa enfermedad y en cómo palearla. Sin embargo, como usted decía, las consecuencias son precisamente la fertilidad de la mujer. ¿En qué consiste esta técnica? Y una mujer en ese momento que nos está escuchando, que ha sido diagnosticada con cáncer, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo actúa para preservar su fertilidad? Bien, el tema del cáncer de mama, que es el más frecuente en México, y que nuestra entidad Jalisco fue de los primeros lugares sobrepasando ya el cáncer cervicoterino, pues bueno, debemos de enfocarnos y no confundir a la población porque interesa mucho preservar la fertilidad en una mujer menor de 38 años, que es un segmento donde el cáncer de mama lo estamos viendo con mayor frecuencia. Entonces decía a manera de introducción que los excelentes tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, pues son de las herramientas que tiene el oncólogo para poder minimizar o para poder solventar ese problema. Pero estos dos tipos de tratamientos afectan a la gónada, en este caso a la mujer al ovario, y con ello a su fertilidad. Entonces yo creo que mucho es avisar a la población en general que no solamente se cuentan con estrategias excelentes en materia de oncología, pero que además debemos de preservar la fertilidad en aquellas mujeres que no han sanado su paridad, es decir, que tienen un solo hijo, que no tienen hijos, porque de entrada platicamos que hoy las mujeres difieren del primer embarazo de etapas no tan recomendables desde el punto de vista de salud ginecológica. La sociedad se ha involucrado tanto a la mujer que trabaja, que se fortalece económicamente, estudia, viaja, y entonces ese tiempo que da pauta a buscar el primer embarazo, pues ya están rebasando la mayoría de los 30 años, y con ellos se suman entidades ginecológicas que afectan a la fertilidad o problemas oncológicos. Por no decir que a los 40, doctor. Pues sí, parece difícil de aceptar, pero cada vez vemos parejas o mujeres en este caso que se la están pensando tener hijos y ya ven rebasados sus mejores años reproductivos, que son los 38 años. Sí, tremendo. Doctor, me parece que hay dos momentos cuando una mujer es diagnosticada con cáncer, antes y después de la quimioterapia. Así es. ¿Hay solución en ambos casos para la fertilidad? Quisiera yo hacer énfasis en el otro segmento que también es muy importante, es con la población de oncólogos. Los oncólogos deben de estar informados que en México tenemos todas las herramientas para que podamos solventar el problema de salud reproductiva después de que, antes, perdón, de que se vea el tratamiento de oncología. Esto es muy importante porque el oncólogo generalmente piensa en solventar ese problema de salud inmediatamente, pero inmediatamente y tan rápido se pueda, podemos nosotros congelar óvulos, extraer óvulos inmaduros, madurarlos en el laboratorio para congelarlos ya maduros, dar estimulaciones ováricas que no afecten al tema del cáncer. Y bueno, con una comunicación es lo más importante, tener una interacción entre el oncólogo y el fertilitólogo para solventar todo el problema del paciente. Digo esto como suma el respeto a los oncólogos porque si el paciente ve sanado su problema de oncología, que ya per se ya es bastante, pero si se ve afectado en su función reproductiva, pues de repente no se cumplió la meta, ¿no? Claro. Hoy por hoy estamos viendo en los centros de reproducción Belén muchas mujeres o varones que fueron sometidos a quimioterapia o radioterapia, jóvenes, y hoy por hoy sabemos que el cáncer bien detectado oportunamente es 100% tratable. Claro. Pero que esos pacientes tienen que ir a los centros de reproducción para los bancos de óvulos o bancos de espermatozoides, y es lo que queremos evitar. Es decir, congelamos sus propios genes, sus gametos, sus óvulos, sus espermatozoides antes de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Importante que las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer antes de iniciar un tratamiento, que no estamos diciendo que posterguen, simplemente que tengan este conocimiento de que pueden, si desean ser madres o no han sido madres, si lo quieren ser en un futuro, que sepan que tienen que proteger de alguna manera sus óvulos, o en el caso de los varones también entendemos esperma, ¿no? Sí, que es muy fácil de congelar el espermatozoide. Doctor, lo decíamos también hace varios años que Jalisco fue noticia internacional, gracias a estos avances que tanto usted, particularmente usted como otros médicos, hicieron en la materia de la congelación de óvulos. Así es. Estamos hablando ya de más de una década. 2004. 2004. Sí, en aquel entonces Belén dimos a dar a conocer a la sociedad científica, a la sociedad general, el que el óvulo, el óvulo de la mujer, que es la célula más grande del organismo de la mujer, anteriormente del 2000, aproximadamente del 2000, era muy difícil de congelarlo. ¿Por qué? Porque había una técnica que se llamaba fase lenta y esa técnica deterioraba tanto este gameto, a este óvulo, que al descongelar prácticamente no sobrevivía. Viene la técnica desarrollada por el doctor Masashie Kubeyama, con quien tenemos una estrecha relación científica, nos ha ilustrado, nos ha dado cursos aquí en México, a nuestros biólogos en Japón, y entonces en el 2003 dimos a dar el embarazo de un bebé que le llamamos Juanito, que nace en el 2004, producto de descongelar los óvulos desde la paciente, y con ello estamos dando pues el avance importante en aquel entonces para poder preservar la fertilidad. ¿En quiénes? En mujeres que ven pasar sus mejores años reproductivos, que no tienen pareja, que quieren ser mamás, pero que se les va agotando su reloj biológico, entonces en ese momento vitrificamos, es el término, congelamos sus óvulos y con ello estamos deteniendo su reloj biológico. En el caso de la mujer, en oncología, que es lo que estamos platicando, que ya sabemos que va a ser sometida a quimioterapia, radioterapia, llámese cáncer de mama, linfoma, leucemia, que se yo, que eso es importante, tener la comunicación estrecha con el oncólogo, porque nosotros también no queremos meternos solos a este tipo de tratamientos y congelar células de una mujer que tenga una sobrevida baja. Lo que queremos es que tenga una sobrevida alta, para no meternos en dilemas políticos, sociales, éticos, morales y ¿qué te puedo yo decir? Entonces, es un tema de la congelación de óvulos, que no solamente es congelar óvulos, ahora congelamos tejido ovárico. Hace tres años, dimos la noticia, el primer trasplante de ovario en toda Latinoamérica. Una mujer mexicana, que en París, Francia, con cáncer cervicoterino, los oncólogos franceses dieron la anuencia para que se congelara su tejido, se solventa su problema de oncología y le dieron también la anuencia para que se hiciera el trasplante. Ese trasplante lo realizamos en la ciudad de Guadalajara, porque tenemos todo el curso, todo el entrenamiento en hacer este tipo de procedimientos, que no lo tenían en París, en Francia, donde vivía esta mujer mexicana, acude a nuestro centro aquí en la ciudad de Guadalajara, descongelamos el tejido e hicimos el trasplante, que técnicamente es sumamente fácil, pero bueno, tuvimos a bien tener esta paciente, que ya había sobrevivido al cáncer, ya estaba 100% curada y entonces hicimos el trasplante, con la finalidad pues de que ella volviera a tener sus menstruaciones, de que tuviera su función endocrinológica, su función hormonal, y pudiera tener su función reproductiva, si sus trompas de falopio están normales, ella incluso puede embarazarse por cuestión natural, sin necesidad de fecundación in vitro. Doctor, lo hablábamos y lo hemos repetido a lo largo de la charla, las mujeres mexicanas, porque las europeas desde hace muchísimos años, pero cada vez postergan más la maternidad. Si una mujer tomó la precaución de congelar sus óvulos en su mejor etapa reproductiva, pero ha rebasado digamos los 40 años, ¿es una buena opción utilizarlos? ¿O qué recomiendan ustedes? O mejor ya no. Bueno, la edad promedio donde sabemos que los óvulos todavía son saludables, son menos de 38 años, pero si llega con nosotros una mujer arriba de 40 años, donde todavía puede tener desarrollo de folículos y con ello de óvulos, pues bueno, la expectativa ya baja, pero a futuro, a posteriori, podemos extraer esos, perdón, extraemos esos óvulos, los fecundamos a futuro y hacemos un estudio que está demostrado que ayuda a identificar que estos óvulos de mayores de 38 años no vayan a cargar algún problema cromosómico, algún problema genético, como el prototipo más frecuente que se llama trisomía 21, síndrome de Down, para que no tengamos un problema futuro. Claro. Es decir, tener la responsabilidad científica de congelar esos óvulos, sabiendo de antemano cuál es la edad de la mujer al momento de realizar este procedimiento. Si rebasa los 38 años, se permite, pero a futuro habría que hacer un análisis del embrión concebido por esos óvulos después de los 38 años, con el esperma saludable, para estar ciertos de que al momento de transferir adentro del útero de la mujer, sea un embrión euploide, es el término que le llamamos a los embriones normales. Entonces, se puede realizar, pero hay que ser claros que la expectativa va bajando, porque imagínate a futuro que los embriones sean anormales, no nos vamos a transferir. Totalmente. Entonces generamos una falsa expectativa. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó, es un tema muy apasionante, estoy segura que muchas mujeres que nos están escuchando están muy atentas, así que ya tenemos oportunidad de invitarlo de nueva cuenta. Con muchísimo gusto, Belén. Nos hace el favor rápidamente nada más, ¿dónde se puede conseguir más información? Creo que ya no tenemos tiempo, pero es Instituto Mexicano de Infertilidad. Así lo encuentran en Google, por ahí. Imi.com.mx Doctor, muchas gracias. Un placer, Belén. Sobre todo gracias a usted, yo lo espero el día de mañana en punto de la una de la tarde.